Hola, me llamo Samuel Herria Cortés, tengo 17 años y acabo de terminar la formación de auxilia de enfermería. Bueno, yo me he criado en La Palmilla, aquí, en la parte de arriba. ¿Cómo me he criado? Pues, como cualquier niño, dije que por vivir en La Palmilla no me voy a criar ahora como un bendigo, ¿sabes? Sí, esos estereotipos lo tiene todo el mundo, pero es que no solo de los gitanos, es de cualquier cosa. Con que vivas en La Palmilla allá, te tienen ya como si fuera un bicho. Y tienes La Palmilla como un infierno. Y en verdad no es así, es un barrio normal y corriente, tiene lo suyo como todos los barrios, ¿no? Pero más allá es igual que cualquiera. Yo estudié en el Mano Alto Aguirre y la verdad que para mí era buen colegio, los maestros y todo, la educación quedaban bien. Yo nunca he repetido, porque es que eso era... había lo mismo maestro que era más malo que otro, pero perfecto, los niños allí, todo perfecto. A mí, mi madre, sobre todo, siempre me ha dicho que estudia, que estudia, porque a mí de chico, el hermano Alto Aguirre me querían cambiar de colegio porque el director me decía que yo era súper dotado y me querían cambiar de colegio. Y mi madre, de chico, estudia, 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 que vas a lo mejor, para que no te veas de malas maneras y así sigo. Bueno, yo estudié en el Guadalmedina, en el que está al lado del Málaga. Este instituto ya no era tan bueno, ¿sabes? Porque los niños ya eran más malos, no nacían tanto en tu casa los maestros, pero yo siempre iba a lo mío. Que a lo mejor algún día que otro lo mío lo liaba, pues como todos los niños de esa edad. Pero ese instituto también he estado yo bien. He estudiado bien, aunque fuera más difícil, pero me lo saqué en nada también. No repetí ni un año. Yo, de primera, la verdad, que no quería seguir estudiando. Quería dejar de estudiar porque, tú sabes, esa edad éramos más malos, con 15, 16 años y queríamos estar en la calle. Pero ya después, gracias a una amiga mía, que se llama Camelia, que estuvo allí también en mi clase. Ella empezó, ¿por qué no estudiamos auxiliar de enfermería? Yo de primera dije, yo es que no sé cómo va. Estuve mirando, informándome, informándome, y al final me terminó gustando. Y me entré. Yo estudié ciclos en el IES Sierra Bermeja. Yo aprendí ahí un poco de todo, cómo tratar con todas las personas de distintas edades. Y lo que me gusta más de este trabajo es que en la profesión de un hospital, es la profesión que más tiempo pasa con el paciente. Y eso es lo que me gusta a mí. A mí me gusta ver a la gente a lo mejor darme las gracias. Me está agradecido, ¿sabes? Eso me gusta mucho. Hay unas pocas asignaturas. Entre ellas está Red y Fall, que es una de ellas, Red, es para el entorno de trabajo. Y Fall es formación laboral, que te enseña lo que es currículum, los documentos y todo el rollo. Prosa, que es la psicología, para que te aprenda a hablar con un paciente, cómo hacer, para que no se sienta incómodo con su familia. TV, que eran técnicas básicas, lo que es auxiliar de enfermería, lo que hace. A lo mejor hace una cama, ayudar al paciente a levantarse, hacer sus necesidades, ayudarlos. Estaba también OAD, que eso era de los documentos sanitarios, de los documentos que en un hospital. A lo mejor el alta, ¿sabes? Esas cosas. Estaba también TAO, ontología, que eso yo la verdad no... Básicamente, el que ayuda al dentista. Es que eso no me ha llamado mucho la atención. Y ya está. Y solo estaba en esa asignatura. En un grado medio, lo que es el primer año... Depende también del grado. A lo mejor es dual, que mientras vas estudiando haces práctica o como el mío, que el primer año es teoría y el segundo año son tres meses de práctica. Creo que estuve, que yo estuve desde septiembre hasta diciembre. Yo caí en el materno, en el materno-infantía y aprendí de todo. Me metieron de primera vez la estante y se ve como se trata un niño... Porque tú sabes que los niños... Para que no queden traumas, ¿sabes lo que te quiero decir? También estuve en parto, que parto para mí fue lo más bonito. Ve cómo nacían los niños, ayudando... Y de última estuve en urgencias. Que en urgencias, la verdad, que vi más cosas y... Y tienes que tener... Algunas veces tienes que tener estómago, para eso. Bueno, yo al terminar este grado, al terminar esta formación, me gustó la rama de sanidad. Y quería seguir estudiando. Y opté por radio, radioterapia. Porque me informé, me gustó mucho. La verdad, lo que pasa es que, como todavía no he entrado, pues no puedo decirte muy a fondo lo que es. Porque siempre está bien. Estudias más y, aparte, en vez de tener un título, tienes dos. Puedes ir a cualquier lado a trabajar, que es una de las cosas. Luego, sabes más que, a lo mejor... Tienes más posibilidades de entrar a un trabajo que, a lo mejor, otra persona que solo tiene un grado medio. Y ya si sigues estudiando, universidad, todo eso ya. Contra más estudia, mejor. Yo de primera pensaba que no sería capaz, porque yo pensaba que era muy difícil. Y digo, uff, qué va, qué va, qué va, qué va. Entré. La verdad es que había algunas veces que quería salirme ya. Pero yo seguí forzándome, forzándote. Y sí, cada esfuerzo tiene su recompensa. La verdad es que yo no me arrepiento, no. Al revés. Las personas de Palma-Palmilla podemos tener un futuro perfectamente como tú quieras. Puedes ser hasta astronauta si uno quiere. Pero claro, hay que querer. Y proponérselo, proponérselo, ir al colegio, ir al instituto, formándote, grado medio, grado superior, lo que sea. Este barrio, Palma-Palmilla, no es como todo el mundo piensa, que lo pintan como un infierno, solo peleas, disparos, muertes, ¿sabes? Drogas, pero tiene su parte así porque eso no lo puedo negar. Por ejemplo, yo me he podido formar perfectamente como persona. Luego hay muchas, muchas asociaciones, sobre todo en la Palma-Palmilla donde más hay, donde intentan ayudar a los niños para que sigan estudiando, se puedan formar. Yo, por ejemplo, estoy aquí en la Asociación Gitano, que ha sido para mí la que más me ha ayudado y estoy muy agradecido con ellos. Si no fuera por ellos es que no estaría ahora mismo ni replanteándome hacer un grado superior. Lo primero es que tú vienes aquí a cierta hora por la tarde y que te ayudan. Empiezas por eso en el instituto. Te ayudan a hacer los deberes y todo el rollo. Claro, ya cuando subes y quieres hacer un grado superior, un grado medio, perdón, ellos te pueden dar consejos, pero aparte, si ves que, si ellos ven que te cuesta, pueden hablar por ti. Bueno, estas organizaciones que he dicho antes te ayudan a hacer los trámites que a lo mejor tú no sepas. Como a mí me ayudaron a echar la beca, Eli, de la Fundación Secretaria de los Gitano. Luego que, por ejemplo, si no tienes ayuda para echar la matrícula a un lado, pues ellos te ayudan. Hacen todo por ti. Ahora tú solo tienes que recompensar estudiando y formándote, como he hecho yo. Y yo estoy súper agradecido con ellos. Yo digo eso, que no hagáis al tonto e intentéis aprovechar. Ya si sois jóvenes, que intentéis aprovechar lo máximo posible. Estudiar porque es que después, cara al futuro, es lo mejor que hay. Tener título para poder decir en un currículum, para poder ponerlo. Y tener futuro asegurado. No. 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 No.